En el mes de mayo, la Comisión Regional Multisectorial de la Lucha contra la Trata de Personas de Ucayali realizó una reunión con la participación del policía Harold Velázquez Gallegos y 20 autoridades más que firmaron el acta de reunión. En los acuerdos tomados, en el número 4 piden generar una reunión con el jefe policial de Ucayali con la agenda que los policías del área de trata de personas retornen a su trabajo porque tenían especialización en este trabajo. En la última reunión del mes de julio, denominada Corazón Azul de la Comisión Regional Multisectorial de la Lucha contra la Trata de Personas en Ucayali, no se presentó ni el general ni ningún policía. La Fiscalía Especializada en Trata de Personas y Crimen Organizado pidió que una comisión visite al general de la policía para que se reactive el área policial de trata de personas. En esa reunión participó el magistrado Jonathan Basagoitia, quien se refirió al respecto. Hay una preocupación por parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, la autoridad local y regional respecto a que en Ucayali se habría desactivado la unidad de trata contra las personas. A pesar que Ucayali es una zona de trata, tenemos significativa cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que desaparecen en nuestra localidad y que probablemente van a acampamentos ilegales, de minería ilegal o tal ilegal. La mayor cantidad son mujeres, como refería, de manera que urge que la Policía Nacional del Perú, que forma parte además de esta campaña Corazón Azul, reactive estas unidades de lucha y persecución contra la trata de personas. De manera que, reitero, hay una preocupación institucional para que tengamos en Ucayali una unidad policial especializada en tema de trata de personas. Asimismo, se refirió al ineficiente control policial contra la trata de personas en carreteras y ríos de Ucayali. Es deficiente el control policial porque la mayor cantidad de víctimas de trata, en el caso de la región Ucayali, vienen de los caceríos, los pueblos que están en las riberas de los ríos y son trasladados por vía terrestre a través de la carretera Federico Bastadre, de manera que se han identificado algunos lugares por donde los tratantes circulan, a veces con un control deficiente por parte de las autoridades que deberían estar en el control respecto al ingreso y salida de las personas. Como periodistas, informamos este tipo de noticias porque la trata de personas es un delito grave donde menores son secuestrados para trasladarlos a otros lugares con el fin de prostituirlos o trabajos de esclavitud. Ucayali es una región donde las personas desaparecidas son muchas, sobre todo menores de edad. Esta información es pública, pero el general muy molesto calificó con distintos adjetivos a los hombres de prensa que informamos sobre lo que está sucediendo en la policía con respecto a la trata de personas. La ignorancia es atrevida. Esa frase va para los que han mencionado ese tema. Repito, la ignorancia es atrevida. Revisen el internet y vean el significado de lo que estoy diciendo. En ningún momento se ha desarticulado ni se ha activado esa área de trata de personas y tráfico y listos de inmigrantes, que es sumamente importante. Lo que se ha hecho es reducir personal que no tiene el curso de trata y se ha incrementado con personal con curso de trata de personas y tráfico y listos de inmigrantes. Lo pueden verificar visitando la Divinca en este momento. Yo lo reto a esos señores que han mencionado lo que usted me está mencionando a demostrarme lo contrario, porque eso es mentira. El general de la Policía Nacional habría perdido los papeles en sus declaraciones, poniendo adjetivos a la información que se emite en los medios de comunicación. Yo les pido a los periodistas serios que sigan por ese camino de la objetividad, la transparencia, la imparcialidad, la crítica constructiva. Y a esos pseudo periodistas que son los menos, que no hagan daño a su población. Porque a mí no me están haciendo daño. Le hacen daño a la población de Ucayali, siendo malintencionados y difundiendo informaciones inexactas y falsas. El periodista serio corrobora la información que le llega y escucha la versión de una y de la otra parte. Eso es todo lo que tengo que decir. Nuestro trabajo como medio de información veraz. Mostramos las actas de la reunión de la Comisión Multisectorial, dirigida por la Gerencia de Desarrollo Social, donde se trató este tema. Acá no se inventa, no se dice mentira general. Usted debió escuchar a su policía que estuvo en la reunión en el mes de mayo y no realice calificaciones a quienes cumplimos nuestro trabajo de informar a la comunidad de manera más transparente en estos temas de interés público, interés de toda la comunidad.